Si no inviertes, supuestamente Dios, se nos va a comer dos gays. Si no inviertes, supuestamente Dios, se nos va a comer dos gays. Gays, gays, gays. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que impacta el contexto internacional y el actual contexto nacional a la actividad económica? ¿Cómo es que la viene afectando? Y en particular, ¿cuál es tu perspectiva del comportamiento de la inversión? ¿Y cuáles son las perspectivas en torno al impacto de esa inversión? ¿Y qué podríamos hacer en este escenario de cierto escepticismo que tenemos los empresarios? Bueno, había dos puntos. Uno importante es que el coste financiero entre el mundo va a mantenerse todavía elevado por un tiempo. Los bonos del Tesoro Norteamericano de 10 años están en 4 o 5. Y por lo tanto se mantenga ese nivel por un tiempo todavía reatente y prolongado. Es más, creo que se van a tener por mucho tiempo hasta esas parecidas. Es decir, el escenario benigno de financiamiento que hemos gozado por un periodo bastante largo, hasta que dice Lima, pero antes aparezca. Segundo, el descenso de tasa de interés de países desarrollados, hablando de Estados Unidos, Banco Europeo, Reino Unido, probablemente recién se produzca, si no es a comienzos del segundo semestre del próximo año, probablemente a fines del primer semestre. Es decir, desde fuera las tasas de interés van a estar todavía bastante altas. Y lo digo porque la tasa del bono norteamericano influye en la tasa de los bonos de todo el mundo. Sube la tasa de los bonos de Estados Unidos y sube la tasa de los bonos de Alemania, aunque no haya noticia en la Unión Europea en alguna, sube los bonos peruanos, etc. La tasa de los bonos peruanos en soles, que está ahorita en 7.1 aproximadamente, más que reflejar la tasa del Banco Central, refleja lo que pasa con los activos internacionales. Y esa es la tasa que manda para hipotecas, pongamos. Dentro de China es un problema, pero un problema que probablemente va a notarse su desaceleración poco a poco en el tiempo. La ventaja es que la demanda de cobre va a seguir por la transformación energética, independientemente del crecimiento de China. Eso creo que va a ayudar muchísimo. Y somos uno de los países que tiene mayor potencial de cobre, cobre que todavía está en la superficie casi. Uno de los proyectos que debe salir, que pronto inicia la construcción 25 con suerte, y comienza a producir el 28 en el Perú, el cobre está casi en la superficie. En Australia el cobre está a 600 metros de la superficie, diferencia en costos enormes. Ahora, en el Perú, que era la otra parte que me preguntabas, creo que la situación, nosotros en los estimados que hemos hecho, casi 2.3% del producto es atribuida a causas exógenas. 0.8% de las protestas, los restos básicamente factores ligados al clima. Sequías en el sur 0.1% del resto clima, el niño y factores en la ciudad del clima. Las temperaturas 2.8 promedio más altas durante el año han oído una caída en la producción de varios cultivos de exportación, han afectado la producción de confecciones internas, porque no hay invierno en Lima, etcétera, etcétera. Si damos la confianza de inversiones, es casi un 2.6% negativo. Es decir, gran parte de los retos malos de este año, que son malos este año, son factores exógenos. Ahora, el problema es que puede que se repitan. El fondo del niño, si hubiera estimado el probabilístico que salió este último viernes, a lo mejor la probabilidad de un niño fuerte, no se puede casar un niño fuerte, y todas las probabilidades son necesariamente altas. Ojalá que no sea fuerte el niño costero que se ha ido a golpear, el niño en el Pacífico Central sí parece que va a ser fuerte. El Pacífico Central ojalá no sea tan fuerte en todo caso, pero algunos de los factores podría repetirse. Si no, si era el niño, creo que otra será la situación. Y un factor que no menciono, lo puse como expectativa a sacar, pero creo que es incluso un poco más grave, es inversión. Las cicatrices que nos ha dejado el 2021-2022. En 2021 hemos tenido la mayor fuga de capital en la historia. Utilidades que se ha dejado el 2021-2022. Utilidades que se habían retenidas se sacaron. Empresas se prestaron para poder sacar plata que tenían utilidades retenidas. La gente quiso sacar la inversión que tenía. Si quiero sacar la inversión que tenía, obviamente no quiero poner nueva. Y eso tomó un tiempo reconstituido. Y creo que está logrando poco a poco, cuando uno ve la caída de la inversión no minera, no residencial, está algo debajo del 2%. Espero que sea positivo el próximo año, pero vamos a ver. Gracias, Julio. Por favor. Bueno, creo que es, por un lado, alentador que, siendo causas todas exógenas, creo que hay algo de margen de maniobra que vamos a poder tener el próximo año. Y ojalá que juegue a nuestro favor. Y en cuanto a la actividad económica de este año, que ha sido decepcionante, desde tu punto de vista, ¿qué medidas o reformas deberían promoverse para acelerar la recuperación o que el crecimiento pudiera ser estructuralmente más sostenido de lo que ha sido en los últimos años? Miguel. Sí, menciono de factores exógenos. Por la verdad, se ha comentado particularmente ayer y el martes, es que el crecimiento potencial ha venido cayendo. Lo comentó Waldo Mendoza, lo comentó David Cuesta, lo comentó Roma 15. O sea, antes nuestro crecimiento potencial era más cercano a 6, 6 y pico, ahora estamos más por eso a 2,5. Sin reformas va a ser difícil salir de esto. Obviamente puede mejorarse con cosas iniciativas, simplificación de regulaciones, tímulos, simplificación de los trámites. A la larga, hemos hablado de reformas hace muchos años. Casi se han paralizado. Y creo que este campo de reforma debe continuar. Y no se ha hablado en Perú, se ha hablado en gran parte de América Latina, es la verdad. Y sí creo que si queremos retomar un crecimiento más alto, tenemos que tener esas reformas. ¿Alguna reforma en particular, Julio, que crees que se debiera poner encima de la mesa de diálogo para empezar a trabajarla desde ya? Yo creo que hay que analizar bien el mercado laboral, hay que analizar cómo el mercado de capitales se ha ido afectando, con retiros sucesivos de las AFPs, cómo ve cómo ha caído la emisión de bonos locales. ha caído fuertemente porque no había un comprador. Ese comprador era AFP que han visto reducidas su disponibilidad de fondos y eso ha hecho que se afecten. Y podemos seguir con un mundo de sectores. Hemos seguido implementando regulaciones, tanto también de Congreso, el E de Congreso como el Ejecutivo, sin darnos cuenta que hay un momento en que tiene que ser una carga bastante alta. Sí, que hace una carga incremental en el tiempo y que se ha ido subiendo, pero recientemente. Y un punto bien importante, no hay ningún país que haya un desarrollo sin un servicio civil que sea profesional, sin esta gobernanza. Y gobernanza, digo, saber interactuar con el sector privado, tener realmente la capacidad de respuesta rápidamente, tener funcionarios profesionales que hay problemas en salud, en educación, en inversión, etcétera. Y así creo que nuestro servicio civil debe mejorar sustancialmente, ¿no? Sin duda, nosotros queremos aumentar la productividad, la eficiencia y la eficacia empresarial. Es indudable que tenemos que empujar a que haya un servicio civil y un trabajo a nivel del capital humano del Estado y de gubernamental mucho mayor. Los niveles de reducción de pobreza, que llegaron en algún momento hasta 20%, durante los años siguientes hemos sido testigos, ¿no?, de que esto ha ido nuevamente aumentando. ¿Qué sería necesario en términos del umbral de crecimiento? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es solamente el umbral de crecimiento que genera esa reducción de pobreza o hay algún otro factor que ha ido acompañando y que no ha sido tan visible para nosotros? Obviamente es correcto lo que dices, pero hay que tener en cuenta las cifras. Ha crecido mucho la pobreza urbana. Ahora, si uno ve la encuesta nacional de hogares, las últimas cifras, 3% de la población, o sea, 11% de los pobres en este momento, más de 11% de los pobres, le faltan 11 soles o menos mensuales para bajar la pobreza. O sea, vender un emolente más, si cree usted eso, o vender medio kilo de papa más. O sea, están casi al borde. Entonces, realmente, recuperar un poco crecimiento nos puede ayudar a sacar la pobreza. Lo que ha pasado y no hemos sido conscientes es que hemos hecho un confinamiento sin una red de protección social. Las empresas formales se han podido defender a bioreactiva, han podido mantenerse, las informales se han comido su capilla de trabajo, han despedido el personal. O sea, si quieren ustedes, el mundo informal se contrajo, comenzó a recuperarse poco a poco y creo que las cifras muestran que ahorro está recuperándose algo y es porque tiene que hacer su capilla de trabajo. Las protestas que hubo al fin de diciembre del año pasado desde el comienzo de este año igual significaron que muchas empresas pequeñas y muchas informales no pudieron vender y tuvieron nuevamente que comerse su capilla de trabajo. Eso se despide, despide gente del sector informal. El empleo del sector informal ha venido creciendo, ha venido creciendo hasta hace dos meses. Ahora está cayendo el empleo agrícola y está reduciéndose. El empleo informal ha bajado su calidad de empleo y de ingresos y creo que eso explica este gran aumento. La policía es urbana, es más que urbana. ¿Qué nos puedes decir sobre la inflación? ¿Este descenso gradual como que se siente estructural o hay un peligro de un posible rebote y la inflación podría tener ese rebote también como consecuencia de un fenómeno en el niño fuerte? Hay un artículo reciente que salió este año que anuncian 112 inversiones. El riesgo es creer que uno le ha rotado un puerto de votar, pero hemos sido el país que menos subió tasa de interés, subió hasta 7,75. Todos los demás países grandes de la región, Brasil, México, Colombia, Chile subieron a dos dígitos. Y estamos controlando hasta ahora la inflación, pero hay que tratar de victoria. La inflación enero-octubre está en 3%, esperamos que noviembre-diciembre esté en 0.2, 0.25 promedio, en general 3, 4, 3, 5 este año. Si no hay un niño fuerte, esperamos en abril estar en 3%, 2,9. Si hay niño, obviamente esto se tendría que aplazar un poco. Los riesgos que tenemos son dos. fuertes. Uno es el niño, obviamente, que puede afectar inflación y expectativas. Y el otro, volatilidad financiera internacional. Hemos visto como el bono, el tesoro que comentaba, subió más de 5, bajó, eso afecta bastante. hemos venido reduciendo la tasa, nuestra tasa es la más baja en América Latina, de los países grandes. Hemos bajado ya 3 veces. El problema es, si viene el niño, durante este proceso se interrumpa, se sube la inflación. Y segundo, hay que recordar lo que mencioné al principio. las tasas en el mundo están altas. Vamos a poner una forma de repente extrema. Cuando hubo el COVID dejamos la tasa a 0, 0.25, la tasa más emergente, está ese país desarrollado, agresivo. ¿Podríamos bajar la tasa ahora a 1%? ¿Qué pasa si bajamos la tasa a 1%? ¿Sus depósitos a dónde se irían? El money market en Estados Unidos está pagando 5,5. ¿Qué pasaría? Plante alguna presión depreciatoria sumamente fuerte, que vea que haya un salto de inflación, etc. O sea, tener tasas altas en el mundo también está poniendo cierta restricción. ¿A qué tan agresivo no pudo ser de paciencia a función de tasas? Clarísimo. Yendo a algunas preguntas ya, en esa confianza de la que siempre has hecho gala en los diálogos con nosotros los empresarios, Julio, viene una pregunta que es indispensable que la hagamos el día de hoy. desde el punto de vista ideal, ¿cómo podemos nosotros aspirar a que haya una estabilidad macroeconómica que también contribuya a la reducción de las desigualdades? Desde la perspectiva del banco, desde tu perspectiva es ¿en qué momento hay ese encuentro feliz entre estabilidad y reducción de desigualdades sin estresar el modelo? La desigualdades subió mucho en países anglosajones particularmente, en parte por la política monetaria que se hizo, yectar dinero que compró activos, financieros, los que más tienen activos financieros son los ricos, subió precio de acciones, subió precio de bonos, subió precio de propiedad. En América no ha debido oído eso. Lo que siento envidia cuando converso con mis padres de países desarrollados, todos ellos me hablan de la falta de mano de obra y cómo los sueldos de la mano de obra no calificada están subiendo fuertemente. Y eso ahora está reduciendo desigualdad. Y uno lo ve en Estados Unidos pero también lo está viendo en Europa, lo ve en Canadá, lo ve en Reino Unido, etc. ¿Cómo conseguir un país realmente en que la demanda de mano de obra sea tal que los sueldos estén subiendo que todos se preocupen a lo mejor de condición al trabajador porque no quieren que se vaya porque no necesitan para trabajar, etc. Y termino con esto. El Perú, la mayor parte de su exigencia ha faltado mano de obra. De ahí la migración cuba china, la migración cuba japón. Esta norma que hubo, se dio creo a fin de los 40 con los 50 de que tenía que avisarse 30 días antes si alguien despedía o se retiraba era para proteger a las empresas porque faltaba mano de obra. Ahora pasa lo contrario pero hemos tenido momentos realmente en que ha faltado mano de obra. ¿Qué ha sido la mayor parte de su historia? La pregunta política que siempre está presente por las inquietudes que tenemos acerca de la colaboración real, estructural entre el Banco Central y los otros actores gubernamentales y la sociedad civil. Idealmente, Julio, ¿qué tipo de apoyo en los planes del banco requerirías del gobierno actual para acelerar este proceso este punto de inflexión recuperar la estabilidad recuperar la vamos a llamarle la predictibilidad de los agentes económicos ¿qué priorizarías en términos de solicitud de apoyo al gobierno central? Ya que la parte macroeconómica está bien yo diría que hemos tenido la suerte en los últimos 30 años de la economía bastante responsable de siempre ver los defensificales no sean de las manos y creo que hay credibilidad suficiente en que los defensificales no sean altos de ahí que nuestra calificación sea mejor que la de Brasil Colombia México etcétera ¿no? crediticia otro sector ya más complicado por no tener que meterse con ella y en detalle cada uno ¿no? Entonces algo más que pudiera alguna recomendación que nos puedas hacer a los empresarios de cómo podemos encaminar nuestra contribución a esa estabilidad y a la recuperación de la confianza? Sí yo creo de varios factores lo normal es crecer lo normal es no crecer entonces realmente estos periodos en que efectivamente uno crece o otro creciendo muy bajo son excepciones usadas a recuperar el crecimiento tal vez el crédito va a ser bajo tengo que luchar para que sea más alto y estas reformas que tenemos que hacer necesariamente o que retornamos el crecimiento de 3% etcétera eso no tenga ninguna duda si hay niños puede morar un poco más pero no hay ninguna duda y simplemente para terminar creo que este freno a la inversión que despertó los temores la gente tiene su plata por tener sus ahorros tener su inversión creo que esos temores en gran medida se han disipado y creo que uno va a ver poco a poco nuevamente un retorno de alimentación un retorno de crecimiento Julio como reflexión final volvemos a creer yo creo que sí miren vamos a retornar el crecimiento tal vez no tan alto si no invierte su propitido se nos va a comer a ustedes es así van a tener que sobrevivir se nos van a tener un 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 Gracias.